El próximo viernes los candidatos de los principales partidos estarán aquí en este plato. Será en el debate electoral organizado por el Colegio de Periodistas en colaboración con la 7 y Onda Regional. En el ecuador de la campaña electoral los candidatos de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Podemos tendrán la oportunidad de confrontar sus programas en el debate que organiza el Colegio de Periodistas que será moderado por Luis Alcázar y Sonia Yann. Estoy contenta, estoy muy nerviosa también por el reto que eso supone, porque soy profesional de radio, no soy profesional de televisión, hace mucho tiempo que no hago tele, pero bueno, con muchas ganas. Para mí es un aliciente y un estímulo profesional, es una satisfacción, una responsabilidad que se me haya encargado comoderar este debate y lo que voy a intentar desde este momento hasta que se celebre es que transcurra de manera impecable. Los candidatos tendrán que posicionarse sobre política económica, medioambiental, estado del bienestar, jóvenes y vivienda, transparencia y buen gobierno, temas que serán introducidos por otros 5 periodistas de la región. Se trata de una oportunidad única para los ciudadanos de tener más elementos de juicio a la hora de orientar su decisión el 28 de mayo. Es la única oportunidad de encontrar en un mismo plató a los candidatos de las formaciones que obtuvieron representación en la Asamblea Regional. Porque ha sido una legislatura muy especial, con una pandemia de por medio, con una moción de censura, con una crisis económica, con una guerra. Yo creo que se dan todos los ingredientes para tener un debate muy interesante. Yo creo que la gente necesita ese tipo de información, ese tipo de formato y la 7 y Onda Regional de Murcia lo van a ofrecer. Los candidatos además contarán con un minuto de oro en el que sin interrupciones podrán pedir el voto.